Nos solicitó también por acá de los amigos de iluminación, con todo cariño les queremos enviar este tema también que ha sido de los íconos y éxitos de la juera guajaqueña y pues queremos que lo bailen desde casita y que nos sigan mandando sus comentarios, como no, con mucho gusto aquí a Titanio TV. Vámonos con esto que lleva por título, el Alingo Lingo. Vamos a complacerle por ahí a uno de los ingenieros, ¿verdad? Vamos a complacerle al ingeniero de iluminación con esta canción de Alingo Lingo. Ahí va, dice así. Alingo Lingo Andan peleando terreros Soy trovador y mi guitarra de la ley Soy tirador y me paso por Chaco, 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 San Nicolás y el Magui. soy tirador y retorna de la ley Paso cuajirico y lámarrate a Cuba allá y al Madrid. Alingo Lingo 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 Lás, de todo Mingo San Nicolás. Alingo Lingo 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 Láz, de todo Mingo San Nicolás. Esto va, para el mar de Oaxaca, sí señor Toda la cosa, oaxaqueña Toda la cosa, oaxaqueña Toda la cosa, oaxaqueña Toda la cosa, oaxaqueña